Hola chicos. En este video voy a traer un nivel de la 2.0 que cuando lo vi me parecía como si es que pueda pasármelo pero cuando lo jugaba el nivel, es un asco porque esto me llevó dos días en pasármelo honestamente. Mi opinión sobre este nivel es que está bonito el nivel, solo que el gameplay es horrible y no me gustaba ya que fallé varias veces de forma estúpida haciéndome que no puedo con el nivel. Y bueno, voy a dejar un resumen de lo que pasó con este nivel xdddddd. ¡Suscríbete al canal! Es que yo sabía que esto me iba a ocurrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede ser, es que si yo sabía que esto me va a pasar también No hay forma de pasarse esto, no hay forma de pasarse esto 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 Este nivel se va a ir a la verga Por fin este nivel se va a ir a la verga Porque esto ya me lo pasé Por fin este nivel se va a ir a la verga Yo me voy No aguanto con este nivel No aguanto con esta mierda de nivel Me voy a cagar bien todo en el nivel Ay 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 Dios mío, este nivel Este nivel Este nivel no sé Este nivel no sé pa' qué está aquí Pero ya me lo pasé joder Por fin ya me pasé ya esto Porque Porque esto no Esto para mí no es No es fácil Esto para mí no es Hard Demon ni siquiera Esto para mí no es fácil Esto para mí no es fácil Para mí este es el Hard Demon que no me gusta De los Hard Demon que hay en el Geometidades 2.0 No me gusta No me gusta No me gusta en serio No me gusta Al menos ya me pasé esto cabrón Ay 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 Ay